Las fuerzas iraquíes prosiguen su lento avance hacia Mosul, que está en manos del Daesh desde hace más de dos años. Apoyadas por pesmergas o combatientes kurdos, las tropas gubernamentales han comenzado su tercera semana de ofensiva con dos localidades en el punto de mira, Vaswaya y Gojiali. Tras ellas comienza la aglomeración de Mosul, donde un millón y medio de personas viven bajo la amenaza constante del grupo Estado Islámico, que contaría con la presencia de unos 5.000 efectivos. A la pinza que los militares y las fuerzas kurdas hacen desde el norte, este y sur, se han sumado desde el oeste milicias chiíes. Su misión no es entrar en la ciudad de mayoría suní, sino cortar la línea de abastecimiento del Daesh que une Mosul con la frontera siria.